... Todos los compañeros de la facultad nos empezamos a comunicar entre nosotros y a llamarnos y a ver cómo podíamos hacer para dar una mano, digamos, viendo el desastre que nos pasó acá en la ciudad de La Plata. Y bueno, en ese sentido nos encontramos con una decisión institucional también de la compañera decana de la facultad, digamos, de transformar la facultad en un centro de evacuados. Bueno, y ahí estamos en eso, digamos, desde ayer temprano, digamos, todos trabajando, dando una mano, haciendo lo que podemos. Vamos con un sentido muy grande de lo que es la solidaridad, digamos, para con los que más sufrieron en este temporal. Anoche hicimos una olla popular, digamos, un guiso enorme donde comimos todos. Conseguimos muchísimos colchones, sábanas, frazadas, digamos, eso nosotros queremos como facultad agradecer a todos los que han venido a colaborar, que han sido muchísimos, desde familias hasta organizaciones, digamos, que se han acercado a dar una mano. Una vez que terminamos acá vamos a ir a los barrios a trabajar y en las casas en las que ha ido bajando el agua vamos a ir a hacer trabajo de limpieza. Entonces necesitamos mucho de lo que es elementos de limpieza, digamos, lavandina, trapos, esponjas, cepillos, digamos, todo lo que tiene que ver con los elementos de la limpieza. La facultad, ayer a la mañana nos empezamos a juntar acá en el barrio, en el barrio Mondongo, en la ciudad de La Plata, en el centro cultural de la vecindad, y ahí empezamos a juntar cosas con los vecinos del barrio, golpear puerta a puerta, y ya más al mediodía se empezó a tomar la decisión de habilitar la facultad como un espacio para contener a la gente y para recibir donaciones que empezaban a llegar de otros lugares, de otros municipios. Somos parte, o sea, estamos en un contexto en donde uno ve lo que le pasa al lado y no puede quedarse quieto, entonces nosotros que teníamos la suerte de no estar tan unificados dijimos, bueno, organizémonos, ya somos una organización que estaba bueno dar respuesta a eso, tanto como centro de estudiantes de la facultad, a nivel juventud peronista, digo, como que es un movimiento mucho más grande, entonces, o sea, ya que somos tanto, organizémonos hoy, empecemos a ayudar a un montón de gente que no tiene la posibilidad o que está mucho más complicada. Tratamos también con ganas de salir a repartir porque eso creo que es como el momento donde se termina el ciclo, es decir, bueno, encontrarse con la gente y también armar equipos que puedan estar en los barrios, que vayan con la mercadería y se queden también a dar una mano en lo que sea reconstruir una casilla, limpiar, porque hay mucha mugre, entonces, como que creo que ese va a ser un momento también de mucho laburo y de mucho también encuentro con la gente y con esa realidad que es como lo más crítico, tanto las familias por ahí de clase medio alta como también, o sea, barrios humildes que han quedado en la lona.